Hola, niños. Es un gusto que el día de hoy nos estén viendo por televisión. Hola, Lulu. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Yo también, muy bien. ¿Quieres que te cuente una historia el día de hoy? Sí, sí, sí. ¿Y ustedes también? Bueno, entonces les voy a contar una historia muy, muy padre. Oye, Lulu, ¿tú sabes quién es Moisés? No. ¿Quién es? ¿No sabes? Bueno, es un personaje de la Biblia, es un señor ya grande. ¿Viejito? Sí, viejito. ¿Quieres que te cuente? Sí, cuéntame, cuéntame. Bueno, les voy a contar. Fíjense que una vez Moisés, este hombre del cual te estoy hablando, subió a un monte grandotote. ¿Sabes cómo se llamaba? No, pero no le dio miedo. Yo pienso que sí, pero pues como iba a orar, fue cuarenta días, imagínate cuarenta días. Eso es mucho. Sí, pero cuando terminaron, haz de cuenta que él dejó a dos personas al cargo del pueblo. ¿Sabes cómo se llamaban? No, ¿cómo se llamaban? ¿Quieres que te diga? Aarón y Ur, ellos se quedaron a cargo del pueblo mientras Moisés iba a orar al monte Sinaí. Bueno, antes de que pasaran todos esos cuarenta días, como pasaban días y días y días, el pueblo empezó a creer que Moisés ya había muerto. Imagínense. ¿Cómo crees? ¿Qué es eso, verdad? Yo no lo hubiera creído, pero bueno, el pueblo lo creyó. ¿Y sabes qué obligaron a hacer, Aarón? ¿Qué? ¿Se pusieron tristes y lloraron? Pues no. Fíjate que se les ocurrió una idea. ¿Saben cuál era esa idea? Hacer una estatua de oro de un becerro. Imagínate. ¿Por qué? ¿Y sabes qué era lo que pensaban? ¿Qué? Que ese becerro era el que los había sacado de Egipto. ¿Te acuerdas que ellos habían sido esclavos en Egipto? Sí, pero Dios los sacó. Dios los sacó, no ese becerro. Pero ¿sabes lo que hacían? ¿Saben lo que hacía? ¿Qué? ¿Qué hacían? Le llevaban joyas y les llevaban muchas cosas a ese becerro y empezaron a adorarle. Qué malo, ¿verdad? Sí. ¿Tú lo hubieras hecho, Lulu? No, 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 no. Yo tampoco lo hubiera hecho. Pero entonces, al cabo de esos 40 días, imagínate lo que pasó. Imagínense lo que pasó. Que regresó Moisés al pueblo y vio que estaban adorando a ese becerro. Y se enojó muchísimo. Se enojó muchísimo. Y lo que hizo fue que regresó al pueblo y destruyó las tablas de la ley. ¿Te acuerdas de las tablas de la ley que le había dado Dios a Moisés? Sí, pero ¿por qué las destruyó? Las destruyó porque estaban adorando a este becerro. Porque estaba muy enojado. Ajá, pero claro que mandó destruir la estatua. Ah, muy bien. Eso estuvo bien. Eso estuvo bien, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, lo que pasó después fue que Moisés volvió a ir al monte Sinaí otros 40 días, Lulu. Uy, imagínate. ¿Hicieron otro becerro? No, ya no hicieron ningún otro becerro. Cuando regresó Moisés, Dios le había dado otras nuevas tablas de la ley. Ay, qué bueno. Qué padre, ¿verdad? Pero después el pueblo, obviamente que entendió que el único Dios, el único Dios que ellos podían adorar, bueno, pues es el que nosotros adoramos también, ¿verdad? Wow, sí. ¿Te gustó la historia, Lulu? Sí, está muy padre. Y a ustedes también, queremos mandarle muchos saludos a todos los niños que nos están viendo por televisión. Si tienen alguna petición por la que nosotros podamos orar por ustedes, háganoslas saber en nuestro Facebook. ¿Tú las mandas, Lulu? Sí. ¿Quieres mandar saludos también? Sí. ¿A quién quieres mandar saludos? A mi amiguita Alicia. Ajá. Y a mi amiguita Katia. Ajá. Y a mi hermanito Alejandro. Ay, muy bien. Bueno, nosotros también queremos decirle que estamos orando mucho por ustedes y que esperamos que nos vean en otra sección de Arbolitos de Justicia. Sí. Fue un placer compartirlos la historia del día de hoy. Hasta luego. Adiós. Adiós.